El regreso de la Fórmula 1 para la segunda mitad de la temporada 2021 fue caótico. La fuerte e insistente lluvia que azotó a Spa-Francorchamps durante todo el domingo obligó a la dirección de carrera del Campeonato del Mundo a aplazar el inicio de la competencia. Esto se debe a que la rápida pista belga se encontraba negada y la visibilidad era casi nula. El retraso y la alargada fue acompañado por el auto de seguridad, pero pronto quedó claro que sería imposible correr en esas condiciones. Por lo tanto, la bandera roja era inevitable. La suspensión fue larga, de más de tres horas, hasta que se decidió intentar largar una segunda vez. El cronómetro se puso en marcha con una cuenta regresiva de 60 minutos y la carrera se consideró válida desde el momento en que se completaron dos vueltas detrás del auto de seguridad cuando se produjo otra interrupción. A partir de ahí, solo era cuestión de esperar a que transcurriera la hora prevista, pero la carrera estaba oficialmente terminada incluso antes de eso. Por razones de seguridad, no hubo manera de que la carrera continuara de manera normal. La FIA desestimó la posibilidad de reprogramar la carrera para el lunes y declaró finalizado el Gran Premio de Bélgica, dando por ganador a Max Verstappen. George Russell y Lewis Hamilton competieron en el podio. La clasificación oficial mostró solo una vuelta completa y una distribución de la mitad de los puntos para los 10 primeros. Prácticamente, el orden determinado en la clasificación del sábado, con solo algunas excepciones debido a las sanciones. Pero, ¿cómo ocurrió esto si el Reglamento Deportivo de la Fórmula 1 establece que es necesario dar más de dos vueltas o alcanzar hasta el 75% del total de distancia para que se otorguen puntos, incluso cuando se trata de la mitad de esas unidades? Esta norma se encuentra en el artículo 6.5 del reglamento y dice lo siguiente. Si una competencia sprint o una carrera se suspende cumpliendo el artículo 50 y no se puede reanudar, no se concederán puntos si el líder completó dos vueltas o menos, se concederán la mitad de los puntos si el líder cumplió más de dos vueltas pero menos del 75% de la distancia de esa carrera sprint u original y se computarán los puntos completos en el caso que el líder realice el 75% o más de la distancia original del sprint o la carrera. Pero existe una salvedad, que es que los pilotos completaron dos pasadas detrás del pescar antes de que se anunciara la nueva suspensión, así que los resultados no podrían haber generado puntos. El artículo 51.14 del reglamento apunta. Si el sprint o la carrera no pueden reanudarse, los resultados computados serán los obtenidos en la penúltima vuelta antes del giro en el que se da la señal de suspensión de la carrera. En la práctica, significa que con la bandera roja determinada en el tercer paso, el resultado considerado por la dirección de carrera era el de la primera vuelta. Y esto es lo que abre la polémica sobre la validez de los puntos e incluso la necesidad de tener que dar más de dos vueltas. La cuestión es que el artículo 6.5 del reglamento no especifica cuando sea el resultado final de la carrera. Apenas hace referencia a que el primer clasificado de la carrera haya podido dar más de dos vueltas. Y Verstappen siguió el auto de seguridad durante dos giros y cruzó el tercero de la línea de tiempos, pero dentro de los boxes. Y hay un punto fundamental en todo esto. Estos dos artículos mencionados, el 6.5 y el 51.14, no están interconectados. El director de carrera de la Fórmula 1, Michael Massey, trató de explicar el motivo de la puntuación, además de las reglas de la bandera roja. Se completaron tres vueltas. La tercera pasada se hizo con los autos dentro de los boxes y la clasificación por la puntuación se hizo en base a la penúltima vuelta antes de la decisión de parar la carrera. Definitivamente son cuestiones distintas. Una regla es para el final de la carrera y otra es lo que sucede con respecto a los puntos. Así es como Verstappen, que completó tres vueltas, pero aparece en la clasificación general con una sola completada, sumó 12,5 puntos. George Russell, el escolta, dejó el podio o velea con 9 puntos, 1,5 más que Lewis Hamilton. Daniel Richardo, Sebastián Vettel, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Charles Leclerc, Nicolás Latifi y Carlos Sainz fueron los demás que se llevaron una recompensa de la carrera en ESPA. Otra zona gris en la normativa está relacionada con el punto de la vuelta rápida. El autor de la misma LGP de Bélgica, Nikita Mazepin, terminó la carrera en el puesto 17, por lo que no se llevó a lo que sería su primer punto de la Fórmula 1, ya que solo se otorga si el piloto está entre los 10 primeros. Pero, ¿cómo hubiera sido si Verstappen, Hamilton o cualquiera de los pilotos del top 10 hubiera hecho la mejor vuelta? La Fórmula 1 continuará el próximo fin de semana con el regreso del GP de Holanda en el renovado circuito de Sandburg. Toda la cobertura de la Fórmula 1 en las demás categorías está en gran premio. Te invitamos a seguir nuestro canal con un clic en la campanita para activar las notificaciones y darle like a este video. Queremos tu opinión en los comentarios. La Fórmula 1 debería haber cancelado el GP de Bélgica sin darle puntos a nadie. ¡Hasta la próxima!